Bueno y vamos a seguir profundizando en estas tensiones en la frontera venezolana. Conectamos en directo con el analista internacional Juan Luis González Pérez. Hola Juan Luis, gracias por estar en RT en directo. Lo primero, ¿qué opina de las denuncias que apuntan a que Estados Unidos está acumulando fuerzas militares a lo largo de la frontera de Venezuela? Bueno, parece que los movimientos de tropas que acaba de denunciar Rusia junto a la frontera venezolana, creo que son una especie de manera de ejercer presión sobre Venezuela para que mañana no se interpongan a la caravana de supuesta ayuda humanitaria que va a intentar avanzar a través de la frontera. Creo que es como una especie de la manera de decir al gobierno de Maduro que el ejército de Estados Unidos está protegiendo de cerca a esa caravana y que le piden o le exigen a Venezuela que renuncien a defender sus propias fronteras de la violación de soberanía que van a cometer mañana o van a intentar cometer mañana a ojos de todo el mundo. Juan Luis, estamos a pocas horas para que concluya el plazo fijado por Guaidó para que se entregue la ayuda humanitaria. ¿Cree que Estados Unidos estaría dispuesto a, como dicen en Rusia, una provocación abierta? Bueno, no creo que de momento vayan a ir más lejos, porque creo que mañana van a intentar entregar esa ayuda. Una marea humana, civil, en el mismo puente de las tienditas lo va a impedir y van a tener que sencillamente buscar otro plan para seguir o para intentar desestabilizar el país. Yo no creo que mañana Venezuela vaya a tener que utilizar en absoluto la fuerza y que esto se va a desinflar de manera inmediata y ya digo, tendrán que poner otro plazo porque el golpe de Estado básicamente se está desinflando poco a poco. Juan Luis, por último, ¿qué piensas de este hecho de organizar un concierto? Bueno, la verdad es que me parece absolutamente lamentable que el señor Branson se una a una supuesta causa humanitaria que no es tal, pero se ve muy claro por otras veces que hay gente como Soros u otros que se suman a estas causas humanitarias y realmente de lo que se trata no es de otra cosa que dar apoyos a un golpe de Estado ilegal para derrocar a un gobierno legítimo. Esto no tiene nada que ver con lo que realmente oficialmente dicen, ¿no? El concierto es una especie de operación de marketing social para vender el mensaje de Donald Trump a gente de buena fe que jamás lo irían a comprar si no viene envuelto o envasado con la marca de Juanes o con la marca de Alejandro Zan o la de algunos de los intérpretes que están ahí. Pero no nos debía extrañar demasiado porque estas mismas gente, estos mismos artistas, los supuestos artistas que van a dar al concierto, ya lo hemos visto muchas veces, hacer política contra Chávez y sabemos que están muy mezclados con lo que suelen llamar a eso de la gusanera de Miami, ¿no? Que es lo peor del mundo hispano en América Latina. Juan Luis González Pérez, analista internacional. Gracias. 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 Gracias.